Hoy Recuerdo que tu amor conmigo no sabía distanciar Y los besos que en tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida que alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Empezar de nuevo Empezar de nuevo